Lucho está en 12 de vida Es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo Espera, Toma Toma Borodun Hay que decirles cuando llegamos Si, es más complejo Somos los cangrejos Me saco la canción de los cangrejos De la concha Si, si, es la misma Es la grandiosa Vamos así, vamos así Van a ir de costa No No Los cangrejos no salieron Los cangrejos no salieron Los cangrejos no salieron Los cangrejos no salieron Vení escuchando a los revolvers Hace el video Mira esta eco Esta eco Uy Me cookeado No Ya me acerco Yo no iba por ahí Hola ¡WOOH! ¡Ahí ya! Que fie de que Si, porque me pueden venir de abajo ¡NO! Que p*** Te voy a corromper la cadena ¡No, no, 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 no! ¿Que rinco, no, no! ¡Que rinco, na, que rinco, na, que rinco, na, que rinco, na, que rinco, naaa! ¡Lo es como pita que hay un la espera! Tengo que cambiar la mira ¡Hola! ¿Me mato? Cuidado Max, no me tiras ¡Ari, se quiero agotar! ¡Oh, oh! ¡Me mato! ¡Shh! 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 ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Estoy saltando! No, no llegaste a saltar No llegaste a saltar, no, que mal... ¡Shh! ¡Lo acabaron de botarar los copios amigo! No, 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 no ¿Diapredes? ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡¡Como estuvo la molofaco! ¡Ooooh! ¡Ooooooh! ¡Ooooh! 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 ¡Ooooooh! ¡Mira con las frac en la mano! ¡Ehh! ¡Ooooh! ¡Pempeza atrás tuyo! ¡Vete contra verte boludo! ¡Que da dale! No, no, punto, punto. Es tuyo, Martin, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Julio, tenías ahí. Dale, 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 dale. Mira esto, ¿qué? ¿Alfashara o qué? No, si, si, Martin. Me parece Damian con el AK, bol reads. No, pero vos intentaste, Martin y Korv. Chau. Jugador del equipo Pepe. Que bueno. Que bueno, Pepe no ha quedado. No lo ganaron, hermano. Yo no me lo puedo creer Bueno, eh, bote kick, eh, Martinikov Ahí tenes al malo de mierda parando entre el medio y el oso Ay, puta madre Chabón, estás buscando de una cosa Ay, qué puto Dale, dale No, mamá Me suena, boludo Los pasan esta mierda de juego Un juego donde no existe el daño, boludo Sí, sí, te doy una vez que lo cago en un matador No existe ni la kitbox, ni el daño ni un buen servidor Venir, pues ya, Max Max, es injusto Tienes pelada, boludo Eso le da poder, eh Aguardo, quité por esto Chabón, se camufla Otra de la otra Le rola el pecavolo ¿Cómo crees que es cuando el pecavolo? No, podrá empujar 81 de daño en 5 de disparo Un arma que hace 30 de daño por disparo Se le voy a hacer una pelada Pero de arriba, con los pelitos Es imposible pegarle esa cosa Como flaco en la cara Lo voy a eliminar de mi cuenta de Steam, boludo Pobre que jugar con Damián, con Martin A mi se puede cargar el botón 10 tiros te metí, 10 tiros mucho Me mataste, boludo Coloco, hay un problema de amigo El que me marte no sabe escubar a ningún juego Si en el Rainbow me mataban a mi, imagínate lo malo que era, boludo No, hijo de loco, que llena de rey, mire. La otra vez trató de matarme a mí, así no metí en kit y mató a un compañero. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Casi. ¡Cien por ciento! ¡Muy en revés! Bueno, yo tenía que ser que estuviste. Yo soy un peste, Martín. Este juego es una mierda, encima.